Y ahí le va con todo el respeto de parte de su amigo Miguel Padilla Y dicen que la vieron por Carolina del Norte y por Atlanta, oiga, ¡vámonos! Todo cariño y respeto, oiga De mi suacana sonora Sale un día la señora, muy joven y se aventó Su valor lo demostró, así igual como hasta ahora En la Unión Americana y en México enrespetada La doña sabe meter, goles deben de saber Aunque es buena no es dejada Su adoración son sus hijos Se fue para el cielo su viejo A cómo lo ha de extrañar De repente ha de llorar Y no olvida sus consejos De la escuelita graduada Hay mucha gente ayudada Lo de corbata y de traje Muy seguido la adoraba Al perro calmar el hambre Con una buena tajada Y ahí le va hasta almerito michoacano ya Y ahí pa' que sepan que sigue más fuerte Y recio que nunca Y eso amigo Miguel Padilla ¡Vámonos! Con su madre agradecida Para el camino es su guía El primo bien firme está El compadre igual Su esposo en primera fila Cada quien viva su vida Que yo aquí escribo la mía Ay lo sé de sorprender Ya tengo tinta y papel Sabrán de mi biografía Pa' quitarles el pendiente Del desierto grande ausente Anda ya por Michoacán Por tierra, aire o por el mar No deja de mandar pletes Desde el campo y el de rancho Para el sol sombrero ancho Cada vas a deshembrar Tu gente no ha de olvidar Y es más cabrona que un macho Un libro se está escribiendo Y la meranda a mi lado Y tal vez le esté mi nombre O a lo mejor no reservo Y esta tierra sonorece En mi corazón la llevo Todos de cariño se lo matamos Todos de cariño se lo matamos ¡Gracias!